Una situación compleja porque ahora van a ser cuatro los ministros de la Corte que van a resolver cuestiones muy importantes para la institucionalidad argentina. Ya nos parecían cinco, a veces poco, imaginate lo que serían, son cuatro, ¿no es cierto? Hay versiones cruzadas de lo que pudo haber pasado con Elena, algunas hablan de la posibilidad de un hartazgo moral, otras de un carpetazo y alguna otra de una apretada que habría habido sobre un camarista federal para que se integre a uno de los lados de la Corte que también tiene una grieta. ¿Debería ser una mujer quien reemplace a Elena? Yo soy de los que creo que el género es importante, pero para mí tienen que estar los mejores. Yo creo que se tiene que llevar al mejor a la Corte, sea varón, sea mujer, o sea el tercer sexo, el que sea, pero el mejor. Alguien que no tenga compromisos políticos y que no tenga miedo. Para usted, ¿cuántos deberían ser? El número no me importa. Si son independientes, con cinco alcanza. Si dependen de las corporaciones políticas, aunque tenga 50 es lo mismo. Gracias. Gracias.